Toda la banda que nos acompañe en esta noche, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡A la princesita Jimena! ¡Quien! 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 ¡Aponad al concepto del sonido Constelación 82! ¡Soñamos! ¡En otra孩子! ¡Echale esa voz! ¡Trable con Tiburi! ¡Vengan a parquitos dešos! ¡Van la princesita Jimena Bagu 미 Episode! ¡Es en mi pequeña Nicol! ¡Aasta Toluca! ¡ Niagara Ismaelgo! ¡A película de progresos creareos! ¡Organización viral de 3 puntos! ¡El Cholo Verde! ¡Atvintos Perranuegos! ¡Falla! ¡Falla! ¡Quietarios! ¡Estamos allá y a esa barra de ayamble Reyes! ¡Jale! ¡Jale! ¡Echale el sabor! ¡Todo la banda! ¡Yacto Rivel! ¡Que nos acompañe para Leonardo Espinoza! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya el niño del olvido! ¡Vame con el sueño perro! ¡Vaya! 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 ¡Venga para ellos seguir! ¡Varricito! ¡Ese chocó! ¡Echale el sabor! ¡Va los gallinos! ¡Truise Grisselinellis! ¡Vame a Mordiana! ¡Que parte del piloto! ¡Desconocidos de la Rusia! ¡Van a los palos! ¡Venme contigo Ríos Reyes! ¡Vaya! ¡Vante Ríos la banda de la zona sur! ¡Y ese piloto del tazel de su cuero! ¡Don Felipe! ¡H Democriałem contigo Ríos Reyes! ¡Vobetín es plus! ¡Enjóquing! ¡Docila! ¡Echale sanión tiemblos plus! ¡Danto la banda de Quensarapa! ¡Vala! ¡Docila! 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 Los chavitos torranderos Peños sin razón, Toluca Oye Para Pilos de los 1 Sur El terror del Pilo y el Pumas Vale con el Penda El hombre Superauténticos Fies Fies La música y el sabor de los reyes Venga para toda la banda La banda de alto nivel La quinta es trece Fies Toda la banda de alto nivel Es cariño Venga este dibujo Échale sabor Para los chicos Para el famoso Peewee Dice si Toda la banda de alto nivel Que nos acompaña Turrio Reyes Sonido Constelación 82 En la música Y el sabor de los reyes Venga para el peinado Y en Washington Allí en el suelo de las manzanas Washington Es cariño El peinado de los reyes 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 En la música y el sabor de Daniel Reyes Banda Burre, el Oscar Alex Iber, Angelitos Guepa Niños sin Hueso Predicciones El Pumas En el Salvador, el Centro Venga pa'l Pequeño Radio 82 Todos los chamacos Activos Todos los mares de Zaragoza con gusta Para el Chata Para el Cucho Los animales de Toluca Para el Pequeño Radio 83 Venga Pequeño Radio 82 Todos los mares de Madrid y Mayera Toluca y el Tlacomulco Al famoso Galitos ¡Mate Pum! ¡Hay presente! ¡Gracias! 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 ¡Nunque沒事! ¡Gracias! 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 Sonido Constelación 82